Gloria al Señor, también quería saludar a Nathalie Mengibar, ¿dónde estás Nathalie? Acha tu mano para saludarte, bendiciones y fue invitado por Alison Herrera, nos alegramos Amén, Gloria al Señor, muchas, a varias gente de la Biblia están en diferentes lugares Cogiéndose sus vacaciones, pero ya pronto estamos juntos, las clases comienzan dentro De muy poco, tengo un árbol frente a mi casa que me está anunciando que llegue el otoño Y el invierno porque las hojas ya están amarillas y se están cayendo, Amén, Gloria al Señor Así es que estamos contentos, acuérdense, el instituto, Eva, ¿tú has ido al instituto? Pues tienes que ir, hija mía, Gloria al Señor, el que no ha ido al instituto Tiene que ir al instituto, prepararse para que puedas predicar la palabra Para mí es un placer en estos momentos dejar al pastor y evangelista Franklin Pacheco Déselo fuerte, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Gracias al Señor por esta oportunidad Créanme que yo estoy disfrutando este servicio con ustedes Me siento como un poquito envirado, así le decimos, Gloria, cuando te está por agarrar un virus Pero yo le estoy disfrutando ahí Y yo no tengo prisa, si ustedes quieren durar hasta mañana, ¿quiénes seguían durando hasta mañana, Gloria? Yo me voy al Marte, yo puedo aguantarme hasta el Marte aquí Bendito sea el Señor, adora al Rey, bendito sea Dios No, yo me gozo, yo me gozo cuando veo una iglesia tan viva, bendito sea Dios Y veo la juventud, hermano, lo veo con un papel protagónico en la adoración Eso no se ve en todos los lugares Cuando yo veo una cosa así, yo lo disfruto, de verdad que sí Porque al igual que el pastor, amamos a la juventud Cuando vemos a los jóvenes así, activos en el espíritu, Gloria a Dios Y entregados a adorar a Dios Créanme que eso es un fenómeno, bendito sea el Señor Dios les ha bendecido a ustedes de una manera especial Así que doy gloria a Dios por esta iglesia, hermano Doy gloria a Dios por la Biblia Y por el pastor Roger, bendito sea Dios Por el pastor Roger Vélez y su distinguida esposa, la pastora Que están de cumpleaños, bendito sea el Señor Y el pastor se ve bien fuerte, bendito sea Cristo Bueno, cuando lo escuché a él diciendo que él corre y levanta pesas De verdad que me motivé a hacerlo también Sí, gloria a Dios Bueno, están los resultados Yo también voy a dar mi corridita, bendito sea el Señor Adoro al rey Sí, miren los resultados ahí Yo te aseguro que el pastor me tumbó un pulso a mí Bendito sea Cristo ¿Sabes lo que es un pulso, hermano? Eso, miren Gloria a Dios, él me lo tumba Bendito sea el nombre de Cristo Así que, son una iglesia muy hermosa Y doy gloria a Dios por la oportunidad que me concede De ministrarle en esta hermosa congregación Doy gloria a Dios por el ministerio de los caballeros Estuve compartiendo con ellos tres días Al igual, gloria a Dios que los jóvenes Ellos también adoran al Señor Y este ministerio es un ministerio integral Muy integral, un ministerio completo Yo creo que ustedes, hermano No necesitan nada más que al Señor cada día Gloria a Dios No tienen nada que buscar ni por aquí, ni por aquí, ni por allá, ni por allá Todo Dios lo tiene aquí, en este lugar Estáis completos en el Señor Bendito sea Dios Yo les voy a pedir que abra su Biblia En el libro de los Salmos 139, 16 Aunque no ando con prisa No seré extenso Bendito sea Dios Aleluya Así porque los hermanos pueden hacer Y decir, ah, él no anda con prisa Ahorita se pone kilométrico Gloria a Dios Sí Salmos 139, 16 Gloria a Dios Lo tienen, ¿verdad que sí? Pues es fácil buscar los Salmos, hermano Si alguien no sabe buscar los Salmos Tiene que venir al instituto Gloria a Dios Salmos 139, 16 Oiga lo que dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar Una de ellas Que preciosa, ¿verdad que sí? La palabra Vamos a leerlo todo junto ahora Una, dos y tres Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar Sin faltar Una de ellas Señor, gracias por tu palabra Bendícenos a través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Siéntese hermano Gloria a Dios Siéntese Vamos a ministrar Vamos a hablar de Cristo Te quiero ministrar brevemente Bajo el tema Lo que se escribió de ti Bendito sea Dios Dile al que está a tu lado ¿Sabías que se escribió algo poderoso Acerca de ti? Dile Pregúntaselo Gloria a Dios ¿Lo sabías? Pues ahora vamos Te voy a hablar de lo que escribieron Acerca de ti Bendito sea el Señor Levanta tu mano al cielo Y dale gloria al Rey Aleluya Aleluya Y si alguien habla a tu lado Dale así, mira Dile porque ahora vamos a escuchar Palabra de Dios Gloria a Dios Y como dijo el diácono Cuando se paró ahorita Usted sabe que El silencio es fundamental Para que Dios hable Gloria a Dios Y que el único sonido Que a Dios le gusta Es gloria a Dios Y aleluya Si usted dice gloria a Dios Y aleluya Y se mete en gloria No le voy a hacer seña Pero si se puso a decir otra cosa Lo voy a hacer A su nombre Gloria a Dios Aleluya Mira hermano La visión que te quiero comunicar Va a ser bastante breve Pero voy a ser directo Con lo que te quiero decir Cada una de las personas Que estamos en este lugar Somos personas Que tenemos entendimiento Y tenemos llamamiento Todas las personas Que le sirven a Cristo Tienen llamados Y no lo sabía Tienen propósito Tienen razón de existencia Tienen razón de ser Tienen legado Gloria a Dios Han recibido un legado Y tienen que comunicar Un legado A la próxima generación Todo lo que estamos aquí Tenemos que escribir Algo en la historia Yo no estoy pasando Por el mundo Simplemente por pasar Porque usted y yo No somos una casualidad Ni un accidente Usted y yo Somos un propósito Y cuando el Señor Nos hizo nacer Nos dio nombre Nos dio identidad Nos dio entendimiento Nos dio gracia Y encomendó en nuestras vidas Lo que tenemos que hacer Para el futuro Adórale Gloria a Dios Por eso Por eso Dios le dijo Al profeta Jeremías Antes de que te formases Yo te conocí Y antes de que tú nacieses Yo te santifiqué Y te hice profeta A las naciones Por eso me gozo Con los jóvenes de aquí Porque veo un ministerio Muy poderoso Que se están aquí Se están concibiendo Y se están formando Para luego Manifestarlo a la sociedad Pero lo que estamos aquí Todos los que estamos Deberíamos tener La capacidad De responder A lo que hemos llamado Las preguntas existenciales básicas Como quién eres Dónde estás De dónde vienes A dónde vas Pero no me refiero En el mundo social Sino en el mundo espiritual Porque socialmente Tú sabes quién eres Si yo te pregunto tu nombre Tú me vas a decir Yo soy fulanito de tal Y yo vengo de tal lugar Y sé para dónde voy Cuando el servicio termine Espiritualmente hablando Cada uno de ustedes Deberían tener la capacidad De responderme Quién eres En el mundo espiritual Dónde estás parado En el mundo espiritual De dónde vienes tú Y tus generaciones Y cuál es el lugar Hacia el cual tú te diriges Gloria a Dios Bueno pues ya tenemos Un ejemplo A los pastores Que van para Miami Gloria a Dios Ellos ya saben Dónde están Y saben para dónde van Y saben cuál es El propósito Por el cual Dios Lo ha llamado El punto es el siguiente Que la mayoría de personas No pueden responder Esta pregunta Y no es por falta De capacidad Es por falta de fe Porque nos cuesta Trabajo entender Lo que Dios ha dicho De cada uno de nosotros Y es que la gente No sabe lo que son Cuando te miras En un espejo Que es lo que tú ves Que ves tú Cuando te miras En un espejo Es posible que tú Veas a una persona Sin identidad O a una persona Que no sabe En qué pie está parado Pero que ve Dios Cuando te ve a ti Que mira Dios Cuando te mira a ti Dios ve a un príncipe Dios ve a un sacerdote Dios ve a alguien De altura Dios ve a un hombre De niveles Por esto cuando Dios Te habla Dios nunca te habla De acuerdo a tu realidad Sino de acuerdo Al plan que Él tiene Para contigo Y es ahí donde Mucha gente se equivoca Es ahí donde Mucha gente se equivoca Porque cuando Dios Le está hablando A una persona De repente Dios Le está diciendo A un joven Eres importante Eres útil Eres un príncipe Y la gente dice Oh ese se equivocó Ese es un loco Ese es el más flojo De toda la iglesia Ese es el más charlatán De toda la iglesia Y que Dios le está diciendo Que es útil Y que es importante Lo que pasa Es que tú estás viendo La realidad presente De ese hombre Pero Dios está viendo El depósito Que puso dentro de él Y por eso Dios Cada vez que Dios Le habla A una persona Le habla de acuerdo A ese depósito Y por eso Cada vez que el diablo Ataca a una gente Lo ataca de acuerdo Al depósito Que Dios puso en él No te apuesto a pensar tú Y tú no te has preguntado ¿Por qué el diablo Me ataca tanto? ¿Por qué me tira tan duro? Si yo no pinto nada Si yo no aparento nada Me ataca como si yo Fuera un pastor Me ataca como si yo Fuera un líder grande Y es que el diablo Sabe que eso Es lo que tú eres Él no te va a atacar Como lo que tú Crees que tú eres Él te va a atacar De acuerdo al depósito De Dios Adora al Rey Aleluya Pues todo esto Domingo, lunes, martes Ven, comienza un ciclo Y termina un ciclo Inclusive la vida del hombre Es un ciclo Nacemos, crecemos Nos reproducimos Y morimos Gloria a Dios El ciclo de la vida del hombre Se cierra con la muerte Pues a mí me enseñaron En la escuela Cuando me hablaban de eso De la vida Y del ciclo Y la profesora Siempre nos ponía el ejemplo De que miráramos La hierba La tierra El cordero Y el león Y la profesora me decía La hierba existe Porque la tierra Le da vida El cordero existe Porque la hierba Le da vida Y el león existe Porque se come al cordero Adora a Dios Gloria a Dios ¿Te das cuenta? Así que tierra, hierba Cordero y león El problema es que Esa tierra Que le da vida a la hierba Que le da vida al cordero Que le da vida al león Cuando el león se muere Abona esa tierra Para darle vida a la hierba Que le da vida al cordero Que le da vida al león Y todo se conecta El uno con el otro Nosotros también Formamos parte De un ciclo espiritual Y cuando un ciclo Se rompe Alguien se muere Adora a Dios Gloria a Dios ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el ciclo espiritual Del cual nosotros Formamos parte? Es sencillo Tiene cuatro etapas El ciclo Primero está el hombre Luego la visión Luego el propósito Y al final el destino Destino Te voy a hablar un poquito De destino al final Y no te asustes Gloria a Dios Que no te voy a hablar De una visión calvinista Te voy a hablar De una visión legal Y bíblica Acerca del destino Pero la primera etapa Del ciclo De vida espiritual Es el hombre Tú formas parte De un ciclo Pero que te conecta Con ese ciclo Del cual tú formas parte La visión El hombre Que no tiene visión No está haciendo nada Gloria a Dios Simplemente existe Pero no está cumpliendo Con la razón De su existencia Porque la visión Te exige Ver el propósito Que es la tercera parte Y el propósito Te conecta con el destino De esta manera Yo estoy aquí Pero si yo no veo Lo que está delante de mí No sé hacia dónde Voy a caminar Por esto visión Es ver lo que está delante Pero propósito La palabra propósito Viene de la palabra Prótesis Que significa Aquello que está delante Así que visión Es ver Aquello que está delante Y aquello que está delante Es el propósito Por esto cuando Dios Me encuentra a mí Me encuentra en mi realidad Y la realidad De la mayoría de nosotros Es como la del pastor Que decía Yo vengo de un mundo destruido O la pastora que decía Yo vengo de un hogar Distorsionado Yo vengo de un lugar Donde tenía problemas familiares Y los dos vinieron Destruidos aquí Y esa fue su realidad Que estaban destruidos Pero Dios le enseñó Un propósito Le enseñó la salvación Le enseñó a Jesucristo Le enseñó la fe ¿Te das cuenta? Pero si ellos no ven a Cristo No renuncian A su realidad Por eso para el hombre Ver a Dios Para el hombre crecer Y ser feliz Tiene que reconocer Donde está parado Y tiene que reconocer Que hay un lugar mejor Que el lugar donde ellos están El adicto a la droga Que no reconoce Que la droga Lo está matando Nunca va a renunciar a ella Tiene que reconocer Surrealidad Adicción Pero tiene que ver Lo que Dios ha puesto Delante de él Salvación Libertad Transformación Nuevo nombre Nueva vida Entonces cuando el hombre Hombre Visión Propósito ¿Te das cuenta? Vamos a suponer Que el propósito Como un ejemplo Es esa silla Para que usted entienda Lo que yo te estoy diciendo Y vamos a suponer Este es el hombre Y Dios quiere Enseñarle esa silla Así que le da Visión Y visión hace Que él vea Lo que Dios quiere Para él Pero él no está Donde Dios lo quiere ¿Verdad que no? Él está en su realidad Y su realidad Es un problema Pero el hombre Para renunciar A su realidad Tiene que ver El propósito Así que cuando yo veo El propósito Lo próximo que yo haré Será renunciar A esta realidad Y voy a caminar Hacia ella ¿Te das dando cuenta? Cuando yo camino A mi realidad Yo la he alcanzado Y ahora formo Parte de ella Mi propósito Se convierte Mi nueva realidad Por eso ahora ¿Sabe cuál es mi realidad? Que sirvo a Cristo ¿Cuál es mi nueva realidad? Que soy pastor ¿Cuál es mi nueva realidad? Que estoy aquí con ustedes En este día ¿Cuál es mi nueva realidad? Que la gloria de Dios Está sobre mí ¿Cuál es mi nueva realidad? Que yo adoro Al Rey de Reyes Esa no fue mi realidad Al principio Mi realidad Al principio Era un tipo perdido Completamente Oh dale gloria Dale gloria a Dios ¿Te das cuenta? Todos Los que estamos aquí Hemos renunciado A una realidad fallida Y estamos viviendo El propósito Pero el propósito No es el fin del hombre El hombre debe alcanzar Varios propósitos Y cuando el hombre Alcanza varios propósitos La suma de sus propósitos Se convierte en su destino ¿Me estás entendiendo? Por ejemplo Por ejemplo Este es mi propósito Que lo alcancé Y este propósito Se convierte en mi nueva realidad Pero ahora Dios me dice Tú alcanzaste la salvación Ahora quiero que te santifiques Y te purifiques Y ese es mi nuevo propósito Y aquí lo alcanzo Y Dios dice Ahora quiero que te prepares Para el ministerio Ese es mi nuevo propósito Y aquí lo alcanzo Cuando yo termino mi vida La suma de todos Los propósitos Es mi destino Por eso hay gente Que se equivocan Que cuando alcanzan una meta Creen que es ahí Que lo quiere Dios solamente Dicen Me hice una carrera Ahora te hiciste una carrera Pues hazte una maestría Hazte un diplomado Hazte un posgrado Otro dice El espíritu me bautizó Pues ahora activa Los dones espirituales Que están dentro de ti No te detengas En un solo lugar Porque mientras tú estés vivo Tienes que crecer Ah tú me estás entendiendo Tú me estás entendiendo Gloria a Dios Tú no puedes decir El Señor me bendijo en este día O los pastores que dicen Ahora estamos en el ministerio Esa fue la meta Que ellos alcanzaron Pero ahora van a tener Que fajarse de aduro Y su próxima meta Es ganar el alma Y luego formarlas Y luego multiplicarse Y luego de que sea Una iglesia hermosa Ahora ellos van a decir Como meta Vamos a levantar Más iglesias Y siempre vas a alcanzar Nuevos propósitos Y cuando termine tu vida Habrás alcanzado Un conjunto de propósitos Que cuando se sumen Fueron la razón De tu existencia ¿Entendiste? Gloria Gloria a Dios Ahora entiende esto Ese concepto Y esa palabra Que se llama destino Es una palabra compuesta La palabra destino Viene de dos palabras La primera se llama Proginosco Y la segunda se llama Programo Proginosco y programo Fusionado Dan como resultado destino ¿Qué es proginosco? Proginosco es el conocimiento Del futuro Que tiene Dios O sea Dios Conoce las cosas Antes de que sucedan Pues la Biblia dice Aún no está la palabra En mi boca Y he aquí oh Dios Tú la sabes toda Yo puedo tener Una conversación con Dios Sin yo decirle nada Y Él saber todo Lo que yo voy a decir Y eso no le da trabajo Al Señor Porque Dios no solo Conoce el pasado El presente Él también conoce El futuro Pero Él conoce El futuro Hasta el fin De los tiempos Gloria a Dios Por eso Hay un principio Que tiene que ver Con providencia Providencia Viene de providere Que es ver por adelantado Por esto proginosco Está librando Dios Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Pero es más fuerte todavía Dios conoce todo Dios conoce tu futuro Dios conoce tu presente Dios sabe el día Que te vas a morir Dios no ignora eso Hermano Tuviéramos problemas Si Dios no supiera Ese asunto Si Dios no supiera Cuando yo me muero Yo tengo serios problemas Pero Dios lo sabe Dios lo sabe todo Por eso nosotros No nos movemos Sin autorización divina Y por eso Ustedes los jóvenes No deberían casarse Si Dios no le da un sí Alábole Pero venga Vamos para ustedes Que ustedes Están muy en fuego Allá Allá le dicen Se encendieron Gloria a Dios Si O están prendidos Ahora Están prendidos Están encendidos Gloria a Dios Pero En este camino Para todos se ora Y a Dios se le pregunta Antes de usted Tener su pareja Pregúntele Esa es la pareja Que tú tienes para mí Porque tú dices Pero que bonita Y como dicen las hermanas Que están aquí Cuando ven Dicen Ahora Dios Gloria a Dios Yo me sorprendí Cuando la niña Dijo algo Dicen Gloria a Dios Pero que bien Que linda Ustedes De repente Ven una hermana Muy bonita Estoy hablando Con los jóvenes Que están pensando Gloria a Dios Y cuando le dicen Pero que bonita Gloria a Dios Pero que hermosa Esa es mi esposa Pero si tú le preguntas A Dios Dios te puede decir Esa no es tu esposa Ya yo vi el futuro Ya yo vi lo que iba a pasar La vi rompiéndote Tres platos En la cabeza Dale Gloria Dale Gloria a Dios Ese angelito Se te va a volver Un demonio Esa no es la tuya Y viceversa Lo mismo con la muchacha Pero tú le preguntas A Dios Y Dios dice Como decía David Iré a la guerra Entregarás a mis enemigos En las manos Y como Dios Ve al futuro Dios le decía Ve a la guerra Los entregaré En tus manos No vaya hoy Ve otro día Y siempre preguntarle A Dios Porque allí Está el éxito Del hombre Pregúntale a Dios Hermano Hasta lo que tú Vas a estudiar En la universidad ¿Tú quieres que te vaya bien? Pregúntale Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Pero entiende esto Entiende esto Proginosco Es el conocimiento divino De una realidad futura Pero la otra palabra Se llama Programo Programo ¿Sabes que es programo? Programar Programar Es escribir Lo que todavía No ha sucedido Por ejemplo Este servicio Estaba programado Y ahorita Cuando daban los anuncios Que se paró el varón Muy elocuentemente Diciendo Tienes que respetar El templo Y que se yo Que hay la reverencia Etcétera Etcétera Él dijo Ahora vamos A la parte De los anuncios Y preste atención A la pantalla Para que después No esté preguntando Adora a Dios Gloria Adora a Dios Pero en esa parte Él presentó El programa Del lunes Miércoles Que es como oración Gloria a Dios Y presentaron El servicio Como de la juventud Y fulanito De tal tal Y fulanito Está el programa Hecho Pero y que esa gente Son profetas Porque están escribiendo Lo que todavía No ha pasado O ya pasó Ese programa Ese futuro Pero si caminamos En el tiempo Y nos vamos A aquel lugar Usted se ve Dar cuenta Que lo que Ellos escribieron Es exactamente Lo que se va a hacer ¿Por qué? Porque eso es Programar El punto es Que si el hombre Tiene la capacidad De escribir Lo que no ha pasado Cuanto más El Dios del cielo Adora a Dios Gloria a Dios Cuanto más El Dios del cielo Este programa Estaba hecho ya Hasta las canciones Que iba a cantar La joven Que cantó Tan elocuentemente Que hubo Un mover Del Espíritu Santo Hasta el asunto De que los pastores Cumplían años Eso estaba escrito Y hasta que yo Iba a predicar Aquí Eso estaba escrito ¿Ves? Eso es un programa Que se cumplió Al pie de la letra Porque se planificó El único Que puede romper Un programa Es Dios Dios puede hacer Que este programa Se vire Adora al Rey Gloria a Dios Patas arriba Pero el programa De Dios Nadie lo puede romper Lo que Dios Dijo de ti Se cumplirá Lo que Dios Te prometió Primero pasará En los cielos Y la tierra Y Él dice Mi palabra No pasará Adora 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 al Rey Adora al Rey ¿Qué es lo que pasa? Que Dios hizo un programa De ti hermano Dios hizo un programa De tu vida Y mientras tú Estés en obediencia El programa Se va a cumplir Y a ti es que te conviene Por eso Lo que tú vayas a hacer Pregúntale Señor Eso está en el programa Señor Esa es la esposa De mi programa Señor Esos son los amigos Que tú me has dado Para esta temporada Si no están En el programa Alejalos de mí Tú tienes que entender Lo que yo te estoy diciendo Ahora cuando tú Unas las dos palabras Proginosco Y programo Te va a dar como resultado Destino ¿Entiendes? Conocimiento de Dios De la realidad futura Escrito en el pasado Con el propósito De afectar La mentalidad De alguien Así que cuando el hombre Se conecta Con lo que Dios escribió Su mente Será afectada Porque ¿sabes qué bonito es? Que yo vea Lo que va a pasar mañana Que Dios me diga Mira esto es todo Lo que yo tengo para ti Ahí está escrito Gloria a Dios Pues yo me pondría contento Dependiendo de lo que Este aprobado ahí Claro Gloria a Dios Porque si yo veo Que en el programa Dice El avión en el que Te vas a montar el martes Se le va a fallar un motor Nadie me hace montarme En ese avión hermano Nadie hace que yo me monte Cristo sabía Que cuando fuera a Jerusalén Iba a ser maltratado Y iba a ser muerto Y Él afinó su rostro Porque era un programa Que estaba escrito Pero hay cosas Que Dios no le revela A los hombres Porque Dios Si te las revelara No vas a cumplir Con el propósito Dios te revela El fin del negocio No el proceso Que vas a pasar Para llegar allí Dios por ejemplo Les reveló a los pastores Son pastores Y tal vez alguien le dijo Veo que hay multitudes Con las que ustedes Van a trabajar Lo que Dios no les reveló Es todos los demonios Que van a tener que reprender Todas las puertas Que van a tener que tumbar Todos los altares Que van a tener que quebrantar Todas las guerras Que van a tener Si Dios les revela eso Hermano Nadie lo hace irse para allá Adora a Dios Gloria a Dios Pero Dios si les reveló El fin del negocio Te veo próspero Te veo bendecido Te veo feliz a ti Y a toda tu familia Veo una multitud De gente preciosa Que entrarán al cielo Por el ministerio Que yo te he entregado Y dicen Adora al Rey Gloria a Dios Adora al Rey Adora al Rey Pues entiende esto Y ya yo casi estoy terminando Como una gente se conecta Con lo que está escrito Acerca de él Porque eso fue lo que dijo David Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar ninguna de ellas Como una gente se conecta Con lo que está escrito Porque hay gente Que quieren verlo Y por eso leen el horóscopo Y leen el tarot Y consultan a las estrellas Pero eso es del diablo Eso es diabólico Porque el hombre Siempre tiene el deseo De inquirir en el futuro Pero es que Dios Te ha dado la estrategia Para que tú inquieras En el futuro ¿Sabes cuál es la estrategia? Lo que Dios escribió de ti Está en la Biblia Léela Y ya Gloria a Dios Léela La Biblia No pero tú crees que es jugando Que yo estoy Pues te lo voy a demostrar Está en la Biblia Porque hay gente Que no la leen hermano Hay gente Que cuando leen la Biblia Le da sueño Y esa misma gente Cuando no pueden dormir Dicen Pásame la Biblia Para dormirme Adora a Dios Adora a Dios Gloria a Dios Dale Gloria a Dios Y abren la Biblia Comienzan a leer Y a los 10 minutos Dormir Le da sueño la Biblia Y hay otros Que le da dolor de cabeza Hay otros Que se hacen algo malo Su castigo sería Léete un libro De la Biblia Bueno pues yo me acuerdo Que antes Hace muchos años Cuando poníamos Un joven en disciplina Yo le ponía tarea Y tarea era Que me tenía que leer Libros de la Biblia Y llevarme un trabajo De los libros Gloria a Dios ¿Usted entiende? Y para alguno de ellos Eso era un castigo Yo decía Tienes que leerme Proverbios Y tráeme un resumen De proverbios Y lo que tú aprendiste De proverbios Y hasta que no lo lea Está en disciplina Adora a Dios 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 Hay gente que no la lee Imagina que para entrar al cielo La condición sine qua non sea Haber leído la Biblia Que Dios diga El que no haya leído la Biblia No entrará Al Seino de los Cielos Por lo menos una vez Y usted lo duda Que hay gente Que tienen 10 años En el Evangelio Que se quedarían entonces Que en 10 años No han leído la Biblia Ni una sola vez Entera Ni en orden Desde Génesis Hasta Apocalipsis Pues eso Eso grita Ante la presencia de Dios Pues mira Yo espero que a partir De este día Con la motivación Que te quiero dar Tú comiences a leer la Biblia Porque cuando leas la Biblia Vas a conocer a Dios Y te vas a conocer A ti mismo Cuando leas la Biblia Vas a encontrar Lo que se escribió Acerca de ti Adora al Rey Ven que te lo voy a demostrar Brevemente Mira el ejemplo Que te voy a dar Y el ejemplo fundamental Que te quiero dar Está en el libro de Isaías El libro de Isaías Es conocido como La Biblia en miniatura Si no lo sabía Porque la Biblia Tiene 66 libros Isaías tiene 66 capítulos El primer libro de la Biblia Habla de la creación Y de la caída del hombre Y el llamado al arrepentimiento El primer capítulo de Isaías Habla del llamado al arrepentimiento Y de la caída del hombre El libro 66 de la Biblia Que es Apocalipsis Habla del fin del mundo Cielo nuevo y tierra nueva Y el capítulo 66 Del profeta Isaías Habla del fin del mundo Cielo nuevo y tierra nueva Pero la parte más poderosa Del ejemplo que te quiero dar De Isaías Como la Biblia en miniatura Está en el libro 40 Del profeta Isaías Versículo 3 Que se conecta Con el libro 40 De la Biblia Capítulo 3 Que dice El capítulo 40 De Isaías Versículo 3 Búsquelo Búsquelo para que hagamos Un ejemplo Gloria a Dios Porque ahora vamos Vamos a hacerlo con la Biblia Lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer con la palabra Y no la cierre Gloria a Dios Abra su Biblia Isaías Capítulo 40 Versículo 3 Hay alguien que se atreva a leer Que se atreva a leer Para yo poner el micrófono al lado Que lo leo ¿Quieres leerlo tú campeón? 43 Venga varón Vos que clama en el desierto Preparar camino a Jehová Endresar calzada En la soledad A nuestro Dios Todo valle se ha alzado Y bajaste todo monte Y callado Y lo torcido se endrese Y lo áspero se allane Y se manifestare La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente la verá Porque la boca de Jehová Ha hablado Oiga eso ¿Lo entendieron? Está hablando de una persona ¿Verdad que sí? ¿Quién sabe de quién está hablando Ese capítulo Y ese versículo? ¿De quién está hablando? Juan el Bautista Gloria a Dios Usted es un estudioso De la palabra ¿Quién sabía que era De Juan el Bautista Que estaba hablando? Vamos levanten la mano Exacto Gloria a Dios Vos que clama en el desierto A Juan se conoce Con ese término Vos que clama en el desierto Preparar camino al Señor Endresar calzadas En la soledad Todo valle sea alzado Y se baje todos los montes Y collado Y lo torcido se enderece Y lo que está áspero Se aplane Porque la boca de Jehová Lo ha dicho Gloria a Dios Eso es lo que está diciendo En síntesis el texto Lo que está presentando Juan Como el que le prepara El camino a quién Al Señor La pregunta es Dice Juan el texto Lo leemos otra vez A ver si dice Juan Vamos ver Vos que clama en el desierto Preparar camino a Jehová Endresar calzada A la soledad A nuestro Dios Todo valle sea alzado Y bajaste todo monte Y callado Y lo torcido se enderece Y lo áspero se allane Y se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente la verá Porque la boca de Jehová Ha hablado Dice Juan No dice Juan Y como usted sabe Que es Juan Porque usted dice Que es Juan Si no dice Juan Y santo Adora a Dios Adora a Dios ¿Sabe por qué usted sabe Que es Juan? ¿Sabe por qué usted sabe Que es Juan? Porque Juan dijo Que era Él Eso es el capítulo 40 Versículo 3 de la Biblia ¿Cuál es el libro 40 De la Biblia? El Antiguo Testamento Tiene 39 libros ¿Verdad? ¿Cuál es el libro 40 De la Biblia? Mateo ¿Y cuál es el capítulo 3 De Mateo? El 3 No se vaya a Teo Así que el libro 40 De la Biblia Capítulo 3 Se conecta Con el capítulo 40 De Isaías Versículo 3 ¿Qué dice el libro 40 De la Biblia Capítulo 3? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿Quieres leerlo varón? Vamos a ver De lunes a ver En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judá Y diciendo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este Es aquel De quien habló El profeta De Isaías Cuando dijo Vos De que clama En el desierto Preparar El camino Del Señor Endresar Sus sendas Hijo Está bien ¿Usted entendió El texto? Oye lo que dicen Aquellos días Se levantó Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Y diciendo Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este ¿Quién es este? ¿Alguien que andaba con él? ¿De quién estaba hablando? De él Yo no sé Era muy humilde Juan Este Adora a Dios Gloria a Dios Eso era lo que estaba diciendo Gloria a Dios Con sencillez y humildad Este es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos Que clama En el desierto Adora al rey Gloria a Dios Entonces Cuando usted lee Mateo Capítulo 3 Versículo 1 En adelante 1 y 2 Y luego lee Isaías 43 Usted dice Vos que clama En el desierto Y entonces dice Es de Juan Que está hablando ¿Por qué usted sabe Que está hablando del Juan? Porque Juan se adueñó Del texto Juan dijo Esa palabra es mía La voy a guardar Y la voy a vivir Y voy a morir Por esa palabra Y cómo se conectó Juan con esa palabra No sé Pero vamos a suponer Que un día estaba En la sinagoga Abrieron el rollo Del profeta Isaías Leyeron el capítulo 40 El versículo 3 Él lo escuchó Y se le engranojaron Los vellos O sintió un asunto Un corrientazo Y dijo Como que Dios Me está hablando ahí Pero él Le prestó atención Y dijo Esa palabra es mía Esa palabra es para mí Te has preguntado tú Cuando tú estás leyendo La Biblia Y tú sientes Una presencia de Dios Leyendo la Biblia ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces Cuando tú estás leyendo El texto Y tú sientes Como que te habló Como que te dio Deseo de llorar Como que te dio Deseo de correr No te ha pasado A veces yo estoy leyendo La Biblia Y gracias a Dios Que yo estudio solo Porque si me estuvieran Grabando saliera Por ahí hasta por internet Estoy leyendo la Biblia Y me paro Y corro Ahí si yo hago ejercicio Gloria a Dios Y me muevo por aquí Y me muevo por allá No porque encontré Un mensaje para predicar Porque la Biblia No es para que tú la prediques Es para que tú la vivas Oh gloria Oh gloria Oh gloria Me está hablando Me está hablando Dios Bueno el día que yo descubrí eso Que fue el Espíritu de Dios Hermano que me lo enseñó Ese punto principalmente 43 Yo di una corrida En esa sala hermano Gloria a Dios Yo casi me comí la pared De la sala de mi casa Pero yo dije Wow Pero que fue lo que pasó con Juan Que fue lo que sucedió Él se adueñó de la palabra Y el Señor entonces me administra Aduñate tú también De todo lo que yo te he dicho Vive de acuerdo A todo lo que yo te he dicho Si vives de acuerdo A lo que yo te he dicho Morirás En lo que yo te he dicho Ay santo Adora a Dios Adora a Dios Te vas dando cuenta Así que el esencia del hombre Radica en creer a la palabra En asimilar la palabra Y en detenerse a leer la Biblia Cuando lees la Biblia Trata de encontrarte a ti En ella Cuando lees la Biblia Léela con hambre De que Dios te hable Por eso es que la gente No tiene deseo de leer la Biblia Porque muchos Le están leyendo Religiosamente O alguno Cuando el pastor le dice Vas a predicar El próximo domingo Hay que leer la Biblia Adora a Dios Adora a Dios Gloria a Dios Adora a Dios Y la leen Para buscar un mensaje Y Dios dice No te pongas A buscar un mensaje Léela Para que yo te hable Cada vez que tú lees la Biblia Dios te va a hablar Y cuando Dios te hable No sigas leyendo Detente donde Dios te habló Cuando tú lees la Biblia Y te da deseo de llorar O se te engranojan los vellos O tú sientes un asunto Algo Dije espérate Yo no voy a seguir Algo me está diciendo El espíritu de Dios aquí Y de repente Te vas a dar cuenta Que aunque ese pasaje Tenga mil años de escrito Lo escribieron pensando en ti Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Y tú vas a tomar Esa palabra Y tú vas a decir ¿Quién lo escribió? Isaías Jeremías No importa quién lo escribió Vas a decir Este es aquel De quien habló El profeta Jeremías El profeta Isaías Este soy yo Ese texto es mío Explótate diablo Que voy para allá Voy con esa palabra ahora Voy a caminar De acuerdo a esa palabra Oh gloria Oh gloria Bueno si le agarras Ese truquito de la Biblia Le vas a encontrar gusto Te voy a hacer Otro ejemplo Gloria a Dios Un ejemplo Con dos textos bíblicos Para terminar Yo te dije Que iba a ser bastante breve Ahora Gloria a Dios Y así no te digo Tanta cosa ¿Por qué? Porque si te digo Muchas cosas Se te olvida Ven Abre tu Biblia En Jeremías 51 20 Te voy a hacer Un ejercicio Yo tengo Dos textos Que tienen que ver Con dos tipos De gente En la iglesia Y te voy a enseñar Que se siente Cuando la palabra Tiene que ver contigo Para que tú lo asimiles Cuando estés leyendo La otra palabra Ven Mira Me voy a quitar El saco ahora Que vamos a pelear Pero en el espíritu Jeremías 51 20 Búsquelo Yo quiero que todo el mundo Lo tenga Lo tiene Oiga lo que dice Oiga Jeremías 51 20 Martillo Me sois Y almas De guerra Y por medio De ti Quebrantaré Naciones Y por medio De ti Destruiré Reino Por tu medio Quebrantaré Caballo Y a su jinete Y por medio De ti Quebrantaré Carros Y a los que suben A ellos Palabra Del todopoderoso Gloria No es como dicen Los religiosos Gloria Oye lo que dice Oye lo que Dios dice Porque Hay gente aquí Que se tiene que conectar Con esa palabra Y tú dices Porque no se conectó Desde que la leímos Porque no la han entendido Pero cuando la entiendan Se van a conectar Con ella Y luego yo voy a preguntar ¿Quiénes son esas gentes? Y usted verá Que por lo menos Tres gentes Tienen que levantar la mano Porque para tener Un ministerio tan hermoso Como este Aquí tiene que haber Martillo Gloria De aparte del pastor Adorador al rey Gloria a Dios Oye lo que Dios dice Martillo Me sois Y almas De guerra Y por medio De ti Quebrantaré Naciones Y por medio De ti Quebrantaré Reino Está hablando A una persona ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pero Dios No le está diciendo Eres una persona Dios le está diciendo ¿Eres qué? Eres un Martillo Le está diciendo Primero que es un martillo Y luego le está diciendo Eres un alma De guerra Gloria a Dios ¿Qué es un martillo? Un martillo Es un instrumento Que se utiliza Para el trabajo Pero también El martillo Es peligroso Porque con un martillo Yo puedo clavar un clavo Y abrir un hoyo Pero si le doy Un martillazo A alguien en la cabeza También le puedo hacer daño Así que un martillo Así que un martillo Es un instrumento De trabajo Y es un alma De guerra Con un martillo Se le puede quitar La vida a alguien Dios no libre ¿Verdad que sí? Así que Dios Está diciendo Ustedes son martillo Y alma de guerra ¿Cuál es la cualidad De un martillo? Resistencia O sea Un martillo No se rompe Rompe Yo tomo un martillo Y le doy esa pared Y yo voy a hacer Que la pared ceda Con él El martillo No se me puede romper Abriéndole un hoyo Esa paredcita Porque él fue diseñado Para resistir Para golpear Para romper Para forzar situaciones Oye bien Porque estoy hablando Con gente En la iglesia Que tienen esa cualidad Es para que tú Te vayas conectando Con el asunto Forzar situaciones Si yo quiero clavar Un clavo allí Yo no voy a hacer Un pedazo de madera Yo voy a usar A un martillo Si un martillo Se cae del techo De esta iglesia ¿Usted cree que se rompa? Principalmente Esa maceta Que usamos en Dominicana Que son de hierro Completa ¿Se romperá el martillo O se romperá el piso Donde cae el martillo? Adora a Dios Gloria a Dios Pues yo tuve Una experiencia En la iglesia En una iglesia Que yo pastoreaba En un lugar Que se llama Cotui Cotui Gloria a Dios Así le llaman Y yo estaba Predicándole a la congregación Era un domingo Y yo tenía Un florero ahí Pero la visión mía Del florero Era romperlo O sea Haciendo una especie De metáfora Un mensaje Figurativo A la gente Y yo quería Transferirle a ellos Esta verdad Yo decía Así el diablo Le ha hecho a alguno De ustedes Agarrar el florero Y romperlo Pero Dios tomará Tus pedazos Y hará de ti Algo nuevo Ese era mi mensaje Pero sabe lo que pasó Oye lo que pasó Tomé la vasija Y dije Así el diablo Le ha hecho a alguno De ustedes Y cuando extrañé La vasija No se rompió Adora a Dios Gloria a Dios Adora a Dios Y cuando miro Y cuando miro La cerámica Se rompió La cerámica Y tuve que cambiar El mensaje Y en vez de decir Así le ha hecho El diablo a alguno De ustedes Y lo ha roto Así le ha hecho El diablo a alguno De ustedes Lo ha estrellado Pero ustedes No se rompen Mejor rompen El piso Donde ustedes caen Adora a Dios Gloria a Dios Y Dios me tuvo Que dar otra visión El problema es Que esa vasija Que yo extrañé Aunque era bonita Y era delicada Era resistente Y así hay gente Dentro de esta iglesia Se ven delicados Se ven sencillos Pero Dios Lo diseñó Con resistencia Por eso el diablo No ha podido Sacarte De este ministerio Por eso el diablo No ha podido Destruir tu familia Porque aunque tú Parentas débil Aunque tú Tienes poca fuerza Has guardado La palabra De mi paciencia Y el fuego Del diablo No te ha podido Destruir Y los ataques De las tinieblas No han podido Acabar contigo ¿Sabes por qué Tú eres tan resistente? ¿Sabes por qué Tú eres tan resistente? Porque tú eres Un martillo Adora, adora, adora Adora, adora Adora Espérate Que estamos Identificando Los martillos Ya yo seguro Que ya hay algunos Que se han conectado Con esta verdad Pero otra cualidad Fuente de estos Martillos Es que los martillos Son intercesores Los martillos Son los que Llaman la gloria Los que hacen Que las cosas Sucedan Si no hay Martillos Que son la gente De intercesión En la iglesia El mover de Dios No puede ser un éxito Los martillos Son los que oran Es más Cuando Dios Se va a mover En una iglesia Los primeros Que perciben El mover de Dios Son los martillos Por eso Por eso No critica Un martillo Porque normalmente Son agresivos Y normalmente Le dan libertad A Dios Fácilmente Salen corriendo Por ahí Gloria a Dios Y nadie Lo puede detener El problema Es que ellos Llaman gloria Y ellos Activan gloria También los martillos Son los que Se dan cuenta Cuando el diablo Se está metiendo A la iglesia Y ellos Logran percibir Hay algo raro En la iglesia Ponte de acuerdo De fulana Actívate Actívate Y comienzan A reprender Fuera 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 Hasta que la gloria Se activa Hasta que la gloria Se mueve Pero lo que hace Grande un martillo No es el martillo Lo que hace Grande y poderoso Un martillo No es el martillo Que es lo que hace Poderoso un martillo Por ejemplo Yo le digo A esa niñita Agarre esta maceta Y le doy una maceta Y le digo Rompe la pared Cuando viene a ver Ella va a agarrar La maceta Y no la puede ni mover Porque ella no tiene Fuerza para eso Ella es una niña Así que yo le digo Rompe la pared Va a ir arrastrándose Y va a agarrar la maceta Y se va a ir para atrás Con ella Gloria a Dios Porque ella no tiene Autoridad Ni poder Para hacerlo Pero si yo le digo A ese jovencito Que se ve medio áspero Gloria a Dios Agarra el martillo Gloria a Dios Él lo va a agarrar Como si nada Gloria a Dios ¿Entienden? Hasta más fuerte que yo Y le va a hacer Una sola a la pared Y le va a abrir un hoyo Hasta el otro lado ¿Por qué? Porque el martillo Es tan fuerte Como la mano Que lo sostiene Si la mano Que lo sostiene Es fuerte El martillo Será fuerte Y si la mano Que lo sostiene Es débil El martillo Será débil ¿Y qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice Martillo Me soy Adórale Gloria a Dios Adora a Dios Gloria a Dios Dale, dale, dale Gloria Dale, dale, gloria Dale, gloria Oye lo que está diciendo Dios Dios está diciendo Tú eres Mi martillo Tú eres Mi alma De guerra A ti yo te uso Para que las cosas sucedan A ti yo te uso Para forzar situaciones A ti yo te uso Para romper altares A ti yo te uso Para echar fuera demonios Por eso los martillos Son los intercesores Porque los intercesores Donde hay intercesores La gente ni se muere, hermano Porque siempre Vi el ángel de la muerte Que se metió En la casa de fulano Atívate Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Y se fue el ángel Adora a Dios Gloria Adora a Dios Ustedes ven ahora Sean sinceros ¿Quiénes son martillos aquí? Levanten la mano Gloria a Dios Vamos, vamos Arriba la mano Los que saben que son martillos Que son intercesores Patrón, usted tiene intercesores aquí Que la mitad son muchos Gloria a Dios Si usted mete esos intercesores Que son martillos En los cultos de oración Se meten a orar, hermano Van a armarle un lío En esta ciudad A las tinieblas Porque Dios dice Tú eres mi alma de guerra Tú eres mi alma de guerra A través de ti Oye lo que Dios te dice Es a través de ti Que quebrantaré las naciones Es a través de ti Que destruiré los reinos De las tinieblas A través de ti Echaré fuera el diablo A través de ti Romperé los altares Oye bien, martillo No te avergüences Te sale un martillo Oh, 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 gloria Oh, gloria La segunda palabra Vaya a Isaías Capítulo 45 Ven, aquí nos conectamos Con par de hermanos Con la primera palabra Pues cuando tú le das Una palabra Y el espíritu te confirme Entiéndela completo Y cuando el diablo Se levanta contra ti Diles, mira diablo Que el Señor Te reprenda De mí habló El profeta Isaías En el capítulo 51 Jeremías Versículo 20 Que yo soy martillo Y alma de guerra Quítate media ahí Gloria a Dios Porque yo no soy Cualquier cosa En el reino de Dios Yo soy una persona Que tiene autoridad Y te voy a pasar Por encima Si no te quitas Deja de pedirle Permiso a las tinieblas Permiso Señor Satanás Y eso Fuera en el nombre De Jesús Y establece el orden En tu casa Que tú tienes autoridad Para eso No hay que esperar Que vaya el pastor O que vayan los líderes A organizar tu casa Eres tú Que tienes que organizarla Si tú eres un martillo Arregla tu casa Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Isaías 45 2 Oye la segunda palabra ¿La tiene? Oye lo que dice Yo iré Delante de ti Y enderezaré Los lugares Torcidos Quebrantaré Puertas De bronce Cerrojos De hierro Haré Pedazos Y te daré Los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Ay santo Adora a Dios Gloria a Dios Oye que palabra Más poderosa Hay ahí Oye lo que Dios Le está diciendo A alguien Acuérdate Acuérdate Que Lo que está escrito De ti Es el tema Que te estoy administrando Lo que está escrito De ti Es lo que dice La Biblia Y todo aquel Que se conecta Con la palabra De Dios Debe vivirla Porque esa palabra Se cumplirá en él Eso no falla Hermano Ni es brujería Ni es hechicería Es realidad espiritual Es realidad escritural Es realidad teológica A Satanás No le conviene Que tú descubras La verdad De las escrituras Oye lo que el Señor Le está diciendo Yo iré Delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Eso se lo está diciendo A Ciro Antes de que naciera Lo profetizó Acerca de él Pero que una palabra Tiene múltiples cumplimientos Gloria a Dios Y hay palabras Para Ciro en el pasado Y para mí en el presente Y está hablando Con un tipo de persona Aquí hermano Créame Que el Señor Me lo ministró Y me lo enseñó Está hablando Con un tipo de persona Que ama La obra de Dios Sobremanera Son tipos de gente Dentro de la iglesia Que aman Que las cosas Funcionen bien Y que invierten Para que la obra De Dios funcione No escatiman No escatiman esfuerzo No escatiman trabajo No escatiman sacrificio Pero este tipo de personas Normalmente Nunca pueden hacer Lo que ellos quisieran hacer Lo que ellos hacen Siempre está por debajo De su deseo Y de su voluntad Porque se sienten limitados Por el sistema Por la finanza Por los problemas familiares Entonces Dios dice Si tú eres ese tipo de gente Que siente pasión Por la obra Que tú dirás Yo quisiera patrocinar Esos pastores Que se van para allá Para Miami Esos sonidos Si Dios me hubiese bendecido De tal manera Yo les regalo el sonido Tú tienes esa intención En tu corazón Pero para Dios La intención hermano Es como si tú lo hicieras Tienes la intención Pero no tienes el dinero Pero es que tú estás llamado A ser abundante Y tú estás llamado A ser próspero En todo el sentido De la palabra Y no estoy viniendo Con doctrina de prosperidad Porque eso no es de Dios Gloria a Dios Pero usted sabe Que dentro de la iglesia Hay gente que está marcado Para administrar Grandes riquezas Porque tienen la capacidad Porque no tienen hambre No son hambrientos Son generosos Y aman a Dios Pero ese tipo de gente El diablo los ataca Financieramente Y tú ves que son fieles Y tú ves que diezman Y tú ves que ofrendan Pero todavía como que No logran arrancar Y no logran despegar Porque están llevando Un ataque Por generaciones Pues te lo voy a explicar Ahora Y Dios le dice A este tipo de personas Conozco tu deseo Y conozco tu sed De servirme Y de honrarme Te voy a decir algo Detente Dice Dios No te aceleres No te endeudes Para pagar deudas No luches tanto Para salvar situaciones Financieras Porque hay gente Que a veces Dios quiere Que desciendan a cero Para que comiencen Otra vez Entonces tú ves gente Que cogen prestado Para pagar el carro Luego cogen prestado Para pagar Lo que cogieron prestado Luego cogen prestado Con interés Para pagar Lo que cogieron prestado Si no lo puedes pagar Que se pierda Tú naciste a pie Si no lo puedes pagar Que se pierda Y organizate Límpiate de deuda Eso es lo que Dios Está diciendo Detente Si te detienes Yo me pondré Delante de ti Y si me pongo Delante de ti Voy a enderezar Lo que está torcido En tu vida Voy a enderezar Los caminos Que tienen problemas En ti Y tú irás Detrás de mí Al pasito Comenzando en cero Adora a Dios Gloria a Dios Eso tal vez No sea muy agradable Tal vez no sea muy agradable Porque a la gente Le gusta que le digan No, no El Señor Te va a pagar Toda la deuda Pues no Dios no te va a pagar Toda la deuda Págala tú Que te metiste en el lío Adora a Dios Tú fuiste Que hiciste tu lío Págalo Y si tú no puedes pagarlo Pídele a Dios Que te dé sabiduría Y entendimiento Si Dios no acostumbra A pagarnos la deuda Vamos a coger A Dios de relajo Entonces nos vamos A meterle en deuda Para que Dios No la pague Adora al Rey Gloria a Dios Pues Dios dice Yo iré delante de ti Enderezaré los gaves Torcidos Quebrantaré puertas De bronce Y cerrojo de hierro Haré pedazos Y aquí entra Lo generacional ¿Qué dice Dios Que quebrantará? Puertas de bronce ¿Sabe lo que representa El bronce? Generaciones El bronce Representa Generaciones Y los cerrojos de hierro Ataduras generacionales Ahorita el pastor decía Que su tía murió de cáncer Que a su papá Le dio cáncer Eso es un asunto Generacional Y la mayoría De nosotros Estamos marcados Generacionalmente Si usted no lo sabía Detrás de cada uno De nosotros Hay treinta personas Que nos afectan Generacionalmente Mire Todos tenemos Dos papás Cuatro abuelos Ocho bisabuelos Y dieciséis tatarabuelos Todo el que está aquí Gloria a Dios Todo el que está aquí Treinta gente Que te afectan Genéticamente Por eso dice Sacó los ojos del abuelo La nariz del papá Los oídos del tío La maña Del otro abuelo Adora a Dios Gloria a Dios Alabo al rey Gloria a Dios Eso es tan fuerte Que usted puede sacarle A una gente De su ambiente Sacarle a una persona De su ambiente Y crearle un ambiente Completamente diferente Y las mañas De sus generaciones Se van a manifestar Sobre él En otro ambiente Aunque usted no lo crea Eso es fuerte Por esto cuando Dios Visita a un hombre Dios procura Libertarlo En todo el sentido De la palabra Dios te visita Desde tus adentro Y Dios rompe Malicias generacionales Por eso tú no estás Obligado a morir De lo que murió Tu tío Ni a tener la maña Que tenía tu abuelo Ni a ser un mujeriego Como era tu papá Ni a ser una peliona Como era tu mamá Adora a Dios Gloria a Dios Adora al rey Gloria Adora al rey No Dios dice Si te detienes Romperé Las puertas De bronce Si te detienes Quebrantaré Los cerrojos De hierro Tú no sabías Que hay familias Que en ellos Nadie prospera Eso es una maldición Generacional No te has puesto a pensar Que hay familias Completas Que cuando están tratando De prosperar Siempre sucede algo Y terminan en miseria Que hay familias Que las mujeres Siempre terminan sin marido Divorciadas Que hay familias Completas Que los hombres Son prostitutos Adora a Dios Gloria a Dios Tú no sabías Prostituta Nada más no hay Hay prostituto También Gloria a Dios Hay Dalila Hay Dalilo Yo no estoy jugando Es de verdad Que te lo estoy diciendo Y lo cargan Por todas sus generaciones Familias Que no tienen Ni un profesional En todas sus generaciones Y siempre que alguien Esté estudiando Al punto de lograr La profesión Sucede algo Y salen de la universidad Dios dice Si te detienes Yo me pondré Delante de ti Si te detienes Enderezaré Lo que está torcido En tu vida Yo estoy sintiendo La presencia Del Espíritu de Dios En esta hora Si te detienes Quebrantaré Las puertas De bronce Y haré pedazos Los cerrojos De hierro Oh gloria 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 Detente Es lo que Dios Te está diciendo En esta hora En todo Detente a orar Detente a buscar a Dios Deja que Dios Pelee por ti No te he puesto a pensar El texto dice Quebrantaré Puerta de bronce Y cerro de hierro Haré pedazos Pero no leímos Hace un ratito Que Dios tiene un martillo Para romper Toda esa cosa ¿Sabes que lo que sucede ¿Sabes que lo que sucede? Que en la iglesia Está todo lo que tú necesitas Tú no necesitas Que venga un predicador De República Dominicana O de otro lado De Estados Unidos Lo que la iglesia Necesita Está en la iglesia Adora a Dios Gloria a Dios Adora a Dios Gloria a Dios El día menos pensado Se pone de pie Uno de los martillos De la iglesia Una de esas mujeres Gloria a Dios Medio arrebatada En el espíritu Va dando vueltas Donde ti Y llena del poder Y te pone la mano encima ¡Pah! Y comienza a decir Cosas que tú no entiendes Pero es Dios Que la está usando Para romper Puertas de bronce Y para quebrantar Cerrojos de hierro Y para decirte Te he hecho libre Te he hecho libre Por completo Las cosas cambiarán En tu matrimonio Las cosas cambiarán En tu familia ¡Oh! Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y luego de esa liberación Entonces yo lo que dice El texto Y te daré Los tesoros escondidos Y los secretos Muy guardados Para que sepa Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre ¿Qué es lo que te dice Cuando te libere Cuando rompa Todas las malicias Cuando tú te sientas Bien sano Por completo Cuando tú estés En el lugar Donde Dios te quiere Cuando tú leas La Biblia Porque hay gente Porque hay gente Que están ahí sentado Y no leen la Biblia Ni oran Son creyentes Incompletos Son creyentes Que no están Completos Que les falta algo Por eso es que Hay que administrar En la iglesia A veces su liberación Y echar fuera A demonios Y que se yo Y estar logrando Por la gente Hasta que la gente Se complete Y no pueden fluir No pueden prosperar No pueden avanzar Usted sabe que la gente Tiene que La gente tiene que Desintoxicarse De tiempo en tiempo ¿Usted lo sabía? Y la gente Tiene que desparasitarse De tiempo en tiempo ¿Usted lo sabía eso? ¿Qué tiempo tiene usted Que no se desparasita? Adora Dios Adora Dios Gloria Pues te digo Por lo menos Cada seis meses Usted se tiene que Desparasitar Beber Albendazol Ometronidazol Y si usted Tiene un par de años Que no se desparasita Le aseguro Como que De dos son cuatro Que usted tiene parásito Aunque se vea bonito Y esté bien vestido Ahí están en la barriga Usted Adora a Dios Gloria a Dios Y esos parásitos Son tan fuertes Que tú le das la mano A alguien con parásito Y se te pegan Dale Gloria Dale Gloria Dale Gloria a Dios Por eso los cristianos Que no leen la Biblia Y que no estudian Y no buscan a Dios Hermano Se le activan Parásito a veces Tú no que de cualquier cosa Coge un pique Y de cualquier cosa Se quieren ir de la iglesia Y de cualquier cosa Están criticando a un hermano Y de cualquier cosa Están guapos Y están enojados Y no se congregan Tienen parásitos Hay que desparasitarlos Hay que darle Cristomicina Dale 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 Gloria Dale Gloria al Rey Dale Entonces Dios dice Cuando tú estés ready Cuando estés preparado Te voy a dar Los tesoros Que están escondidos Lo que Dios Tiene para ti Todavía Tú no sabes Lo que Dios Tiene para ti Tú no te imaginas No te imaginas Quien eres En el mundo espiritual No te imaginas El lugar que ocupas En el reino de Dios No te imaginas El poder Que Dios Ha puesto A tu disposición No te imaginas La autoridad Que tienes Contra los demonios Los tesoros Más poderosos Están escondidos Todavía Los secretos Más grandes Todavía no se han revelado Y Dios dice Tengo mis tesoros Y mis secretos Guardados Para aquellos Que se limpian Que leen mi palabra Que guardan el mandamiento Que son íntegros Que son fieles Que son leales Que son honestos Que son justos Que dicen la verdad Que aman la justicia Y la santidad Que tienen fe Si eres así Dios dice Tengo los tesoros Escondidos Para ti Lo que otros No han alcanzado Las mejores ideas No se han manifestado Todavía Dile a Dios Dame una idea Que nadie haya recibido Hace poco Hace como un año Vino un señor Y inventó un asunto Que tú le das vuelta En la mano Eso mismo Los muchachos Saben lo que es Una cosita Tiene como una caja de bola Y tú le das vuelta Se ganó unos millones De dólares En ese disparate Y yo digo ¿Y cómo no me dio A mí la idea Primero? Gloria a Dios Adorarle ¿Por qué yo no pensé En buscar una caja de bola Y ponerle tres bracitos Y darle vuelta allí? Gloria a Dios Y patentizarlo Los muchachos Se volvieron locos Con eso Y eso se vendió En cantidades Ese sujeto Recibió Un secreto Escondido Tú no sabes Que la esencia De la prosperidad Y de la abundancia Está en una idea Que inclusive Una de las palabras De poder Para poder Se traduce Como ideas Para Es decir El hombre Que tiene una idea Original Es poderoso Dile a Dios Ponte a cuenta Y dile Dame los tesoros Escondidos Y los secretos Guardados Que Dios Te va a revelar Algo que nadie Ha hecho Y te va a prosperar Tanto Porque Dios Te diseñó Para bendecir Su obra Te va a prosperar Tanto Que vas a sacar De la miseria Toda tu familia Te va a prosperar Tanto Que vas a bendecir La obra Como tú la quieras Bendecir Vas a dejar De llorar Cada vez Que tú quieres Ayudar a alguien Y no puede Que tú sientes Ese dolor Por dentro Porque tú eres Ese hombre De quien Dios Escribió Y Dios dice Te voy a romper Voy a romper Las puertas de bronce Voy a quebrantar Los cerrojos De hierro Los haré de pedazos Voy a levantar A los martillos De la congregación Y voy a terminar La obra Que comencé contigo Y cuando te dé La idea Vas a prosperar Y vas a edificarme Una de ella Al final de esto Hermano Te invito A que vuelvas A la Biblia Si te has salido Del texto Te invito A que vuelvas A leerla Te invito A que comiences Por Génesis O por Mateo Que no la lee A lo loco No leas La Biblia A lo loco No es correcto Hacerlo así Hay gente Que Dios le habla Porque tiene misericordia De ello Y Dios dice No hay otra manera Tengo que hablarle Y abren la Biblia Y ponen el dedo Gloria a Dios Pero hay gente Que se han dado susto Gloria a Dios Hay gente que dice Señor Que es lo que quiero hacer Que es lo que tengo que hacer Y abre la Biblia Y encuentra a Judas Orcándose Adora a Dios No, no, no Que el Señor Reprenda al diablo Vamos a ver ahora Que es lo que tengo que hacer Y van donde Jesús dice Lo que vas a hacer Hazlo rápido Adora a Dios Adora a Dios Adora al Rey Dale gloria Dale gloria a Dios Entonces no es así Comienza a leer la Biblia En orden Léela minuciosamente Léela con pasión No te tienes que leer Cuatro capítulos Hasta léete un capítulo diario Pero cada vez que la leas Ora Dile háblame Dios Direccióname Dime que tienes para mí Dime que debo de hacer Quiero cambiar el mundo Quiero ser útil en tu obra Dame santidad por medio de tu palabra Dame integridad por medio de tu palabra Llegó la hora hermano De afectar a esta generación Los tesoros más poderosos Están sentados en esa silla Y no saben todavía Lo que son capaces de hacer Hay una gloria sobre tu cabeza Esperándose la activada Pero Dios dice Necesitas el texto Necesitas la palabra El espíritu de la palabra de Dios Y por eso Dios dice Conócete a ti Conociendo la Biblia Póngase de pie al pueblo de Dios Póngase de pie al pueblo de Dios Te doy gracias Espíritu Santo Creo que duró un chismá de lo que iba a durar Gloria a Dios Pero tenía que decirte la verdad El mensaje La palabra Póngase sobre sus pies hermanos Quiero orar por ustedes Pero primero quiero orar por las personas Que todavía no han aceptado a Cristo Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo Hay algo que Dios escribió para ti Para los que no han aceptado a Cristo La Biblia dice Y esta es la palabra de fe que predicamos Si confiesas con tu boca Que Cristo es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Con la boca se cree para salvación Y con el corazón para justicia Hay alguna persona Que quiera venir a este altar en esta hora Y decir Dios escribió que yo debo arrepentirme Que yo debo buscarle Y quiero obedecer lo que dice la Escritura Y se atreva a venir a este altar Para que oremos por usted